El día de hoy voy a hacer esta pizza de peperoni 100% casera. ¿Y sabes qué es lo mejor de esto? Que no vas a tener que utilizar el horno. Si quieres ver la manera en que yo preparo esta pizza, quédate a ver el siguiente video. Así que vamos a comenzar. Y bueno, los ingredientes son 250 gramos de harina de trigo. Voy a ocupar también 100 mililitros de agua a temperatura ambiente. De 6 a 7 cucharadas de aceite comestible vegetal. Una cucharadita de sal y media cucharadita de azúcar. Un tercio de cucharadita de polvo para hornear. También voy a ocupar una cucharada sopera de leche nido. En un recipiente vamos a empezar a agregar todos los ingredientes secos. Es muy importante que lo hagamos de esta manera ya que vamos a permitir que todos estos se mezclen perfectamente bien. Y no queden agrumados en alguna parte solamente de la masa. Necesitamos distribuirlos perfectamente bien. Ahora sí, a continuación agregaremos el aceite comestible vegetal. Yo estoy ocupando unas 6 a 7 cucharadas soperas aproximadamente. Y bueno, vamos a integrar el aceite perfectamente bien con todos los ingredientes secos. No vamos a mezclar el agua y el aceite junto. Sino primero el aceite que se incorpore al 100% y posteriormente vamos a ir agregando el agua poco a poco. Yo ocupé aproximadamente unos 100 mililitros, pero sí es importante que tú lo vayas haciendo poco a poco. Vas mezclando. Tiene que quedarte una masa obviamente bastante pues flexible. Más sin embargo no tienes que excederte de líquido. Ya que tenemos nuestra masa bien incorporada lo que sigue es hacer estos movimientos hacia adentro, movimientos envolventes con el puño para que de esta manera se vaya distribuyendo perfectamente bien todo y quede bien amasada. A continuación estoy haciendo estos movimientos y continúo con los anteriores para que la masa vaya agarrando una forma y una textura correcta que es la que estamos buscando. ¿Cuánto tiempo voy a estar amasando? La verdad es que aquí sí me voy a tardar unos 15 minutitos amasando. Es poca masa así que no es tan cansado. Ya que terminamos de amasar perfectamente bien voy a agregar unas gotas de aceite únicamente para barnizar esto porque lo voy a tapar con un paño limpio para posteriormente dejarlo reposar por unos 20 minutitos. Este es el comalito que yo voy a ocupar para hacer mi pizza. Tú puedes utilizar un sartén. Este lo ocupo para hacer mis tortillas a mano pero siento que me va a funcionar bastante bien para la pizza. Ahora sí a continuación voy a colocar mi masa para pizza y la voy a empezar a extender directamente en el comal que estoy ocupando. No voy a ocupar ni siquiera un rodillo. Esta pizza la verdad es que es súper fácil de hacer y muy rápida así que pues simplemente así como lo están viendo. Si tú quieres espolvorear tu molde o tu sartén con un poquito de harina y aceite pues lo puedes hacer, no pasa nada. Básicamente la masa ya tiene aceite entonces esto va a impedir bastante que se te pegue en el sartén. Y más si tu sartén es un sartén antiadherente. ¿Ok? Y bueno ya que tengo aquí lista mi pizza lo que tengo que hacer a continuación es muy importante. ¿Ok? Con un tenedor voy a empezar a picar toda la superficie de la pizza. Esto es para evitar que a la hora de la cocción esta se esponje y se deforme toda. Así que no vayas a omitir este paso por favor. Posteriormente por gusto personal, esto es opcional, puedes agregar un puñito nada más de orégano seco, orégano seco molido y esparcirlo sobre la superficie. Voy a tapar perfectamente bien con una hoja de aluminio, si tú tienes una tapa la puedes utilizar sin problema e incluso es mejor porque se distribuye mejor el calor durante la cocción. Ahora a continuación voy a llevar esto directo a la estufa a fuego muy bajito para que no se nos vaya a quemar. Hay que estarlo volteando constantemente para que la cocción vaya siendo uniforme. ¿Ok? El tiempo de cocción de tu pan para pizza va a ser aproximadamente de unos 7 a 10 minutos a fuego muy bajito. Esto depende mucho del grosor que tú le hayas dado a tu pizza, obviamente. Y puedes ir checando para ir viendo qué tal va cocida y si ya está lista para que le agregues la salsa. Yo voy a ocupar esta marca porque a mí me gusta mucho, maneja tres tipos de versiones o algo así. El sabor original, la de finas hierbas que les recomiendo muchísimo para una pizza y esta que es sabor a carne. Voy a estar ocupando también queso mozzarella, este ya viene rallado o picado y tú puedes ocupar la cantidad que tú quieras. Y como la voy a hacer de pepperoni, aquí tengo este pepperoni que está bastante bueno. Me gusta mucho esta marca para ocuparla en pizzas y en algunas otras recetas, así que también es al gusto. Bueno, ahora sí vamos a empezar agregando la salsa sobre la superficie de la pizza. Lo voy a hacer con un cucharón porque esto me ayuda a esparcirla correctamente. ¿Ok? Y posteriormente vamos a agregar el queso y el pepperoni. Recuerden que esto es a su gusto, pueden hacerla de lo que ustedes quieran. Lo importante de esta receta es lograr hacer una pizza en tu casa sin necesidad de utilizar el horno y en muchísimo menos tiempo de lo que cocinaríamos una pizza si la hacemos en un horno. ¿Ok? Vamos a hacer un paréntesis muy importante para recordarles que tengo el grupo de cocina en Facebook para que vayan y se unan y se llama Cocina Sabores Vintage para que seamos más personas. En este grupo puedes compartir las fotos de tus recetas, preguntar acerca de un platillo, compartir tips y todo lo que tú quieras que tenga que ver con la cocina. Y también no se olviden de seguirme en mi página de Facebook Sabores Vintage para que también seamos más personas y pues obviamente compartamos más recetas. Y bueno, vamos a continuar. Esta pizza ya está bastante armada, así que lo que sigue es poner la hoja de papel aluminio que les había comentado a un principio para que termine de derretirse perfectamente bien el queso y también los pepperonis queden así de bonitos como están viendo. ¿Qué tal les pareció esta receta? Está súper fácil, súper rápida y aparte súper mega económica y la puedes armar de lo que tú quieras. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Ya saben que si les gusta le pueden dar like, suscribirse que es súper mega importante y no se olviden de dejarme los comentarios aquí en la parte de abajo porque yo todos, todos los leo. Yo les mando muchísimos besos, muchísimos abrazos y nos vemos en el próximo video. Adiós.